Buenos días, gente, espero que la pasen de menta. Yo ahora mismo estoy de camino a trabajar. Hoy trabajo, fin de año, último turno del año, trabajo hasta las 7 de la noche. Y ahora mismo son como las 12 y cuarto de mediodía. Y pues salgo a las 7 de la noche. Así que salgo un poquito más tarde porque tengo que limpiar y todo eso. Y no saliendo yo creo como las 8, 8 y media. Entonces, nada, vamos a trabajar. Cojo el vlog ahorita cuando salga del trabajo. 7 horas después. ¡Tarú! ¡Uh! ¡Cumpleaños, feliz! Ok, gorillo, yo salí del trabajo y después que salí del trabajo, fui para casa de mi abuela y eso, mi primita cumpleaños hoy. Y le cantamos cumpleaños y todo eso. Tuvimos un ratito ahí compartiendo con mi abuela, mi tía, mis primos, mami y mi hermano. Y pues casi ahora llegué a casa. Y me acicalé un poquito, tú sabes. Checate las tenis, checate las tenis. ¡Boo! Me acicalé un poquito porque voy para casa de Luis. ¡Boo! ¡Boo! Quiero que tienen un jesume para ser novia de Juppie. Tiene que ser... ¡Kinkinasti! ¡Te gustan los Kinkinastis! ¡Gótica! Y que le guste que le escupen la cara. ¿What? ¡Jajaja! ¡Corre! ¡Jajaja! Se jodió, espérate, estoy poniendo mi lista en vez de la tuya. ¡Jajaja! Espérate, corta. ¡F***! ¡I'm out! ¡F***! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! Dale, párate. ¡Aloj, adoro! ¿Qué te pasa? ¡Mira si hay que cabrón se desbebó la silla! ¡Mamadilla! ¡Mamadilla! ¡Mamadilla para el carajo! ¡Oh, oh, oh! La barra de la casa porque pues... ...cambones... No se ve. ¡Ay! ¡No te ves! ¿No se ve? Sí, se ve pero que tú no te ves. ¿Aloj? No sé que se veía la luz. No, se ven las luces, ese es un coño. Ahí está, ahora. Eso es lo que yo busco una mujer. Cabrón. Que te dé Blue Moon. Que me dé Blue Moon. Que cuando digan, ya los acabaron, digan, todavía queda una. Ah, todavía queda una, me la guardo. Menos depresión, más mujer. Less depresión, más mujer, por favor. 2021. Ese es el lema del 2021. Ya sabes, mamá, bicha, no me compas en corazón. Tampoco a Hopi. Tampoco a mi, puñera, que siempre me lo compren. El corazón. Y el bicho. What? Esa cara, cabrón. Bellaquero, Bellaquero, Bellaquero. Así de como me hago la puerno, mía. What? P.O.B. Dos minutos más. Dos minutos, pa' que se acabe el año, puñera. A ver, te damos, felicidades. ¡Holy shit! Estamos aquí viendo este live, mía. 11 y 58. Holy. Espérate, yo necesito una también. Ay, píntale. Ay, ay. Ya, puñeta, falta un minuto. Ya también asombando, cabrón. Ya son las doces. Holy, cabrón. Cabrón, son las doces. Pero acá todavía, legal. Estamos siguiendo esto. ¡Ay, cabrón! Afuera, ya están tirando fuego artificial. Viene, viene, viene. 10, 9, 8, 7, 10, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se acabó el pente verde, puñeta! ¡Vamos a ver, p***, cabrón! Vamos a ver los fuegos artificiales ahora. Ay, cabrón, ¿eh? Cabrón, qué duro. ¡Ay, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Se miró, se miró! ¿Verdad que papi? Ah, es que estamos afuera, tú sabes, disfrutando los fuegos artificiales. ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón, cabrón! ¡Tamba!